Por fin tengo en mis manos Captain Sonar, juego de Roberto Fraga y Johan Lemonnier Desde que escuché de él me llamó la atención y por fin me hice de una copia en el Pringles Game Celebration Este juego es por equipos, cada uno manejará un submarino que tratará de destruir al otro pero lo interesante es que cada jugador tendrá un papel específico y toda la acción sucederá en tiempo real pero bueno, vamos a ver realmente qué hay dentro de esta caja Aquí está Captain Sonar, Synchronize, Organize, Navigate, Attack, Prepare y con arte de Sabrina Tobal en la portada La caja pesa mucho más de lo que me imaginé De 2 a 8 jugadores, 45 minutos y 14 o más años Vamos a ver qué hay adentro Ok Aquí tenemos el mapa o el tablero de Capitán Y el operador de radio Y el otro equipo con color un poco distinto Otro mapa Más mapas Mapas Con elementos diferentes Más mapas Ok, esos fueron todos los mapas Y la verdad son bastantes Tres, cinco Cinco Seis mapas diferentes Y tenemos las funciones del ingeniero Que se encargará de todos los sistemas del submarino El tablero del primer oficial también Y aquí están las otras Del otro equipo Vamos a ver Una mica Otra mica Y un papelito Y yo por Dios La pantalla del Pantallas más bien Muy evocativo el arte de Salina Tobal Otra más Otro lado Otro lado Las reglas del juego Y plumones Muchos plumones Ok, vamos a probarlos Capulmon Capitán Sonar Ok Funciona a la perfección Y Eso es todo Muchas hojas Dos pantallas Bastante grandes Muchos mapas Y esto es Capitán Sonar Definitivamente Las pantallas Llaman mucho la atención Me gustan mucho Las ilustraciones Y las pantallas De los jugadores Me parece que Emocan Esto como sistemas Dentro del submarino Cada Cada hoja Tiene dos lados Para el sistema En tiempo real Y en turnos Los mapas También presentan Retos diferentes Este por ejemplo Es un campo minado Y este Es en el ártico Con Hielo Hielo Que bloquea La salida Del submarino El contenido En sí Del juego Es poco Pero Lo suficiente Como para Fomentar Estas relaciones En tiempo real Entre los diferentes Equipos Ya tengo Tengo muchas ganas De probarlo Ver Quien se anima A jugar Capitán Sonar Con 8 jugadores Idealmente Haznos a ver En los comentarios Que es lo que piensas De este juego Y no olvides Suscribirte Para obtener Más videos Como este Gracias Y hasta luego ¡Gracias!